Para el notálgico, para el apático es el tuir, brota de la música como un ritmo mágico, el amor siempre... Nos acompaña aquí en los estudios Coco Montana, un cantante peruano, y ¿cómo lo catalogo? Un cantante que está vigente pero que es de la... ¿cómo le denomina? De la nueva ola, ¿no es cierto? De la nueva ola, pero ya es la tercera ola. Pero sigue siendo una nueva ola. Se llama Mintoffler, ¿no? Sí, pero sigue siendo una nueva ola, ¿no es cierto? Sigue siendo naturalmente, es prácticamente un género, es un género y es una generación. Un género y una generación. Te puedo decir Coco, ¿no? Por supuesto, Samuel. Muchas gracias. Coco, esta nueva generación quizás ha escuchado por referencia... Yo creo que se han escuchado más que por referencia. ¿O sea que es eso? Sí, nosotros tenemos todavía, gracias a Dios, programaciones de radio que nos mantienen en vigencia. Vamos a hacer próximamente un programa en el Parque de la Exposición. El primero de mayo vamos a estar allá con Elmo Rivero, con Jorge Conti, con Pepe Miranda. El programa va titulado Vuelven los Reyes de la Nueva Ola. No todos somos reyes, ¿no? Pero cuando uno habla de la nueva ola, Coco, para identificar la música, es el bolero, ¿no es cierto? No, no, no. No estoy equivocado en ese sentido. Es más bien una especie de fusión de toda la música melóica y lo que viene del soul americano, ¿no? O sea, nosotros somos herederos del rock, ¿no? Somos herederos del bolero, por supuesto. La balada, el rock lento, ¿no? Es lo que nosotros hacemos, melógicamente. Y el rock fuerte. El melódico, ¿no? El romanticón. El romanticón, pero también hacemos el rock movido, por supuesto. Aquí, seguramente en el estudio, no sé si llegará a tiempo, mi amigo Jorge Conti hace un rock muy bueno, ¿no? Hace un rock duro. Rock, rock. Rock, rock. Rock, rock. Y yo soy, yo soy, yo hago ambas cosas, ¿no? Hago más cosas melódicas que rock, pero igual me defiendo. Todavía me hago la cintura. O sea, los representantes de la música que, digamos, se internacionaliza, como Jean Marco, que es un romanticón, tiene que haber sentado sus bases en ustedes, ¿no es cierto? Naturalmente, Jean Marco es el hijo de uno de nosotros. Claro, exacto. ¿No? Yo de la madre era su padre, yo de la madre es de nuestra generación. Yo de la madre era el esposo de Regina Alcóvera, ¿no? Que es madre de Jean Marco. Entonces, yo cantaba con yo, con Pepe Miranda, con César Altamirano, un programa que se llamaba Cancionísima, que conducía Pablo de Mara en Goitia. Sí me acuerdo, sí me acuerdo de Pablo de Mara en Goitia. Entonces, Pablo, pues, este, fue un ícono, ¿no?, en la televisión peruana, ¿no? Un gran animador, ¿no? Tuve diversos programas. Yo debuté en uno de ellos que se llamaba Corazonada, que él conducía con Norma Belgrana. Y de ahí pasé a Cancionísima. ¿Qué te parece si recordamos un poco de eso? En YouTube hemos hecho un poco de investigación y vamos a encontrar en una de tus presentaciones, que antes fue en el cámara, lo íbamos hablando y que tú nos comentabas que fue una de las presentaciones que hiciste en un canal de televisión. Sí, esa presentación fue justamente un homenaje a Yuda Nova en Canal 4. La tenemos ahí en producción para compartir con nuestros televidentes y escuchamos un poco del talento, la voz y la música de Coco Montano. Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad Más la ciudad sin ti, está solitada, no te escuchas algo, con alguien a bailar, no sabrás sabor. Más la ciudad sin ti, está solitario. Oh, ¿dónde estás? Dime, dime qué fue nuestro amor Que quizás yo no te va a amar Maestro, qué goza Muy linda, muy linda, muy linda letra Hacemos todavía un poco de música La voz va cambiando, naturalmente Yo siempre he sido muy ronco A mí, este, Yovaldo Alimoli Que era un locutor de Radio Lima Me bautizó como el ronco que canta lindo ¿No? Porque yo siempre tengo la voz muy afónica Muy apretada Me imagino que te percatas, ¿no? Pero cuando canto no tengo tan ronca la voz ¿Cómo hace uno, Coco, para conservar? La calidez de las cuervas vocales Bueno, yo francamente no he hecho nada en especial Creo que he hecho todo lo contrario A lo que deben hacer la mayoría de mis colegas, ¿no? Porque yo soy, este, un poco descuidado El nuevo bolero es bohemio, ¿no? ¿O no? Sí, yo pienso que sí, de alguna manera Los novedoleros han sido todos bohemios, ¿no? César Tamirano Bueno, él murió muy joven Pepe Chipola también Mi amigo Pepe Miranda Este, tenemos también a nuestro Bueno, que él dice que no es la nueva ola, ¿no? Que él es cantante universal Este, mi amigo Jimmy Santi Tenemos a Rubi Lendo Tenemos a Elmo Bueno, Elmo, por ejemplo, es un hombre serio Yo creo que la bohemia del artista Es de cada quien, ¿no? Porque, por ejemplo, Elmo Riveros Es un señor, este, muy ordenado Es catedrático de la universidad ¿No? Enseña educación Es un equipo Es muy educado Muy educado Viene un gran evento Que seguro Edith de Fosa no se lo va a perder Bueno, esperemos que no Vamos a estar, como te dije, en el parque de la exposición Va a haber, este Vamos a tener invitados Vamos a tener los pasteles verdes Vamos a tener un programa en bus, ¿no? A partir de las 3 de la tarde Las entradas están en Teletique, por si acaso ¿No? Este, y como te dije, vamos a estar los Ahora llamados reyes de la nueva ola Vamos a ser los reyes magos Pero no somos 3, somos 4 Muy bien ¿Van a estar quiénes? Pepe Miranda Jorge Conti Elmo Riveros Y su servidor, Coco Montana Y van a estar los pasteles verdes Y, por supuesto, la dirección de la orquesta Va a estar a cargo de nuestro querido amigo Rudy Rondo Que también va a cantar para nosotros Y, ¿qué tipo de canciones a ver? Para ir endulzando a los que quieren ser... ¿Qué tipo de canciones? Sí, vamos a escuchar Vamos a hacer, vamos a hacer de todo Vamos a hacer de todo Yo, particularmente, voy a ser un poco milórico Me gustaría, este, haber traído la guitarra Me hubiera traído la guitarra Me hubiera cantado algo aquí Pero vamos a hacer un par de gocitas a capela A capela ¿Qué? Dale, claro Sí, claro, se me hacen a capela Un par de gocitas a ver A ver, ¿qué tipo de canciones? Vamos a acordarnos, por ejemplo, de... Yo tuve siempre junto a mi lado dichos amores No sé Para qué no me hayas mentir Pero yo quiero que tú comprendas, Beatriz Que solamente te quiero a ti ¡Qué lindo! Una hermosa canción ¿Y qué otros títulos vamos a tener? Por ejemplo, Sukiyaki Nadie me dio quererte Nadie me dio besarte Ninguna vez la dejé En tu corazón estás en mí Se ha puesto el sol en mi vida sin ti No tengo nada así, no tengo tu amor Mis días pasan como noches sin ti Que me condenan al dolor ¿Te gusta? Lindo, muy lindo Ya, lo estamos Todavía podemos cantar Ya, ahí en el Sucho le están aplaudiendo Lindo recordar, porque recordar es volver a vivir Así es el filósofo mucho aislado Recordar es volver a vivir Y todos lo sentimos de una manera u otra En un determinado momento Claro Recordar es volver a vivir Recordar es volver a vivir Entonces repetimos el lugar Las horas ¿Y dónde pueden conseguir las entradas? Las entradas entre tickets El lugar, el parque de exposición Por la avenida 28 de julio Pertenece al cercado de Lima 28 de julio El Sanjón O, este, República de Panamá Y por este lado, este, Wilson ¿Verdad? Ahí vamos a estar a partir de las 3 de la tarde El día 1 de mayo El día 1 de mayo Y vamos a estar mirando a Montana M.M. El Morrideros Jorge Conti Haciendo una música Que ustedes deben recordar Porque quien no ha escuchado Bueno, ese es Jorge Conti Un gran amigo Y un gran intérprete Y nos da mucho gusto Compartir el escenario con él Y compartir el escenario con ustedes Los esperamos el 1 de mayo A partir de la tarde Y no se olviden Las entradas están en Teleticket Ya lo sabe, entonces tiene tiempo usted para adquirir sus entradas y recordamos entonces también que van a estar como invitados los Pasteles Verdes, ¿no es cierto? Así es. Y se va a hacer un homenaje a Joe Danova, César Andamirano, Pepe Chipola, entre otros pioneros. Entre otros amigos que ya no nos acompañan, ¿no? Muy lindo, muy lindo, muchas gracias por estar con nosotros. Y por trasladarnos a los 70's con la nueva ola, con estas canciones de letra profunda en romanticismo y cargada de mucho amor, de mucha poesía. Muchas gracias a Coco Montana. Entonces ya lo sabe, el primero de mayo, la nueva ola con estos talentos que se unen, ¿ah? Escuche bien esos nombres, Pepe Miranda, Jorge Conti, Coco Montana y Elmo Riveros, como Ruli Rendo, se presentan en el Parque de la Exposición el primero de mayo. ¿Y qué le parece si le dejamos a nuestros televidentes Coco con un recuerdo de la nueva ola? Así que hacemos una pausa después de lo que usted va a ver y volvemos con más noticias. Hay algo que tiene... Se ha puesto el sol y no es brillante No tendrá nada más que no tener tu amor Mis días pasan tan luchas sin ti Y no tendrá nada más que no tener tu amor Aquel pasado tan luchoso que no tener tu amor Están las personas que no tener tu amor